Sobre el tema de la plusvalía y de la última sentencia, evidentemente es muy preocupante porque afecta a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos y afecta a los presupuestos que hay que aprobar para el próximo año, en un momento donde llegan los fondos europeos, donde hay que salir de la crisis, por lo tanto, es muy grave. En el caso de Barcelona hablamos de una cantidad tan importante como alrededor de unos 180 millones de euros y cada uno se escala, pero eso quiere decir que afecta de manera gravísima a todas las finanzas municipales de todos los ayuntamientos. En ese sentido, valorar positivamente que ayer ya hubo una primera reacción del Ministerio de Hacienda que de forma proactiva dijo que se buscaría algún tipo de solución para el presupuesto de este año para compensar a los ayuntamientos. Entonces, estamos a la expectativa de cuál va a ser esa propuesta que salga del Ministerio de Hacienda para que efectivamente se compense los presupuestos de este año. Pero más allá de esto que es necesario como medida de urgencia, como medida de choque, lo que quiero plantear es algo que ya hemos dicho muchas veces desde la ciudad de Barcelona, que es que en España arrastramos un problema estructural de forma histórica que es la infrafinanciación de los ayuntamientos. O sea, estamos muy lejos de la media europea. En España, los ayuntamientos como máximo gestionamos un 15% de los recursos públicos. La mayoría del dinero público lo gestionan las comunidades autónomas y el Estado. Sin embargo, a los ayuntamientos cada vez se nos pide más. Y eso se ha visto claramente también en la pandemia. Somos la administración más cercana. La ciudadanía no distingue y no tiene por qué hacerlo entre qué es competencia del ayuntamiento, de la Generalitat o del Estado. Y nos pide que respondamos a todas las emergencias, a todas las necesidades, al refuerzo de los servicios públicos. Y, por supuesto, los ayuntamientos queremos atender esas necesidades. Gracias.